de la ciudad de San Rafael de Alajuela, donde se ha atendido a la mayor cantidad de pacientes con el virus en ese país. Tanto policías como bomberos llegaron con sus sirenas encendidas y aplaudieron a estos profesionales que han estado trabajando sin descanso, salvando vidas. Muy bien reconocido. Ahora casi una de cada tres nuevas víctimas está en Italia. Por eso los médicos y enfermos italianos están dando consejos para evitar...